El tesoro de Fenn Tal como he entrado solo ahí dentro, y con mis tesoros atrevidos puedo guardar mi secreto y un indicio de riquezas nuevas y antiguas. Comienza donde las aguas cálidas se detienen y sigue el cañón hacia abajo, no muy lejos, pero sí demasiado lejos para caminar, debajo de la casa de Brown. Desde allí no hay lugar para los mansos, el fin se acerca cada vez más, no habrá remo por tu arroyo, solo cargas pesadas y agua alta. Si has sido sabio y has encontrado el fuego, mira rápidamente hacia abajo, tu búsqueda cesará. Pero quédate poco con la mirada maravillada, solo toma el cofre y vete en paz. Entonces, ¿por qué debo irme y dejar mi tesoro para que todos lo busquen? La respuesta ya la sé, lo hice cansado y ahora estoy débil. Así que escúchenme todos y escuchen bien, tu esfuerzo valdrá la pena del frío. Si eres valiente y estás en el bosque, dejaré que te quedes con el oro. Forrest Fenn escribió este poema en su libro The Thrill of the Chase, que contiene nueve pistas. Dijo que las pistas llevarán a la persona que pueda desentrañarlas directamente al cofre del desoro. Lo siguiente es la parte difícil. Forrest Fenn no dijo qué partes del poema contienen cada una de las nueve pistas. Esto está abierto a la interpretación de los lectores. Todo lo que dijo fue que la primera pista comienza en Empieza donde se detienen las aguas cálidas. Fenn afirmó que no ganó dinero con la venta de libros autoeditados por temor a que los críticos lo tacharan de fraude. Forrest Fenn dirigía la galería Arrowsmith Fenn con su socio Rex Arrowsmith, que se terminó convirtiendo en las galerías Fenn que operaban con su esposa. La galería estaba ubicada en Nuevo México y vendía una variedad de artefactos, pinturas, esculturas de bronce y otras obras de arte de nativos americanos. Según se informa, la galería recaudaba 6 millones de dólares al año. En 1988 a Fenn le diagnosticaron lo que probablemente iba a ser una enfermedad terminal. Pero después de años terminó por recuperarse y esto lo inspiró a centrarse en sus pasatiempos y así esconder un cofre del tesoro en un lugar al aire libre con el propósito de generar una búsqueda pública. Entonces en 2010, Forrest Fenn, que por aquel entonces tenía ya 80 años, anunció que había escondido un tesoro valorado en 2 millones de dólares en las montañas rocosas en Estados Unidos. No se conocía completamente el contenido, pero había monedas del siglo XIX, pepitas de oro, joyas raras, artefactos precolombinos y más objetos dentro de un pequeño cofre de bronce. Los únicos indicios que proporcionaba sobre la ubicación de la recompensa son que estaba entre 1500 y 3100 metros de altura, ubicada cerca de árboles y que él mismo la transportó hasta allí en sólo dos viajes. El cofre del tesoro presentaba una construcción de bronce con un revestimiento de madera y un cierre frontal con cerradura. Según Fenn, pesaba alrededor de 10 kilos y sus dimensiones eran de 250 milímetros por 130. El cofre presenta escenas y relieves con caballeros escalando paredes en escaleras y doncellas arriba arrojando flores sobre ellas. Debido a la popularidad de la búsqueda del tesoro, los artistas realizaron recreaciones modernas basadas en el cofre de Fenn. El libro y la historia de Fenn provocaron una búsqueda del tesoro en las montañas rocosas de Nuevo México, Colorado, Wyoming y Montana. Cinco personas murieron mientras buscaban el tesoro y esto llevó al jefe de la policía estatal de Nuevo México a implorar públicamente a Fenn que pusiera fin a la búsqueda. También hubo una serie de controversias notables en torno a la búsqueda del tesoro ya que varios buscadores fueron citados o arrestados por cometer infracciones legales en el curso de sus actividades. Pero la historia terminó hace tres años. Fue encontrado en junio del año 2020 en Wyoming por un cazador de tesoros anónimo que luego se reveló como el ex periodista y estudiante de medicina Jack Stueff. Fenn murió unos meses después de que se encontrara el tesoro, el 7 de septiembre de 2020 a la edad de 90 años. El buscador dice que le tomó 25 días completos recorriendo una área específica para localizar el tesoro y aunque resolvió el acertijo en 2018 no pudo localizarlo hasta dos años después. El código de Copiale. El código Copiale es un manuscrito cifrado que consta de 75.000 caracteres escritos a mano que ocupan 105 páginas en un volumen encuadernado en papel brocado dorado y verde. El documento que llevaba más de 260 años sin descifrarse fue finalmente descifrado en el año 2011 con asistencia informática. Examinado previamente por científicos de la Academia Alemana de Ciencias en Berlín en la década de 1970 se pensaba que el cifrado databa entre el año 1760 y el 1780. El cifrado Copiale incluye símbolos abstractos así como letras del alfabeto griego y la mayor parte del alfabeto latino. El único texto sin formato del libro es Copiale III al final y Philip 1866 en la guarda. Se cree que Philip era el propietario del manuscrito. El código Copiale es un cifrado de sustitución. No es una sustitución uno por uno sino más bien un cifrado homofónico. Cada carácter de texto cifrado presenta un carácter de texto sin formato particular, pero varios caracteres de texto cifrado pueden codificar el mismo carácter de texto sin formato. Por ejemplo, todos los caracteres romanos sin acento codifican un espacio. Siete caracteres de texto cifrado codifican la letra E. Además, algunos caracteres de texto cifrado representan varios caracteres o incluso una palabra. El Copiale fue descifrado por un equipo de tres académicos. El doctor Kevin Knight de la Universidad del Sur de California y los doctores Beata Megiesi y Christian Schaeffer de la Universidad de Uppsala en Suecia. Estos tres expertos hicieron una comparación con 80 idiomas que confirmó que el idioma original probablemente era el alemán, que los investigadores habían adivinado basándose en la palabra Philip con una ortografía alemana. Más tarde utilizaron una combinación de intuición y técnicas informáticas para descifrar la mayor parte del código en unas cuantas semanas. Luego se dieron cuenta de que un símbolo en particular significaba ojo y conectaron ese descubrimiento con los oculistas. El desciframiento reveló que el documento había sido creado en la década de 1730 por una sociedad secreta llamada Alta Orden Oculista Ilustrada u Oculistas. Estos oculistas utilizaron la vista como metáfora del conocimiento. Se trataba de un grupo de oftalmólogos dirigido por el conde Friedrich August von Welsheim. El documento de Philip Copiales III también parece sugerir que los oculistas, o al menos el conde Beltane, era un grupo de masones que crearon la sociedad oculista para transmitir los ritos masónicos que habían sido prohibidos recientemente por el papa Clemente. Los investigadores descubrieron que las 16 páginas iniciales describen una ceremonia de iniciación uculista, en la que se pide al candidato que lea una hoja de papel que está en blanco, y al confesar su incapacidad para hacerlo, se le dan anteojos y se le pide que lo intente nuevamente, y otra vez, después de lavarse los ojos con un paño, seguido de una operación en la que se le arranca un solo vello de la ceja. Entonces, ¿qué contenía el código? Contrariamente a las descabelladas especulaciones que habían rodeado su contenido, el mensaje descifrado era a la vez intrigante e inesperadamente mundano. Era un relato detallado de los rituales y ceremonias de una sociedad secreta que había ideado la clave. El manuscrito revelaba el funcionamiento interno de sus ritos de iniciación, su estructura organizativa y los fundamentos filosóficos que guiaban sus acciones. Antiguos vikingos en Terranova. Un nuevo estudio de artefactos de madera encontrados en el famoso sitio arqueológico de Lans-Homedo de Terranova, en Canadá, muestra que los vikingos vivieron y son árboles en suelo norteamericano durante el año 1021. La evidencia publicada en Nature significa que estos marinos nórdicos lograron los primeros viajes conocidos de Europa a América a través del Atlántico. Una datación tan increíblemente precisa de la madera fue posible gracias a un método nuevo que examinó los anillos de crecimiento de los árboles en busca de un evento de rayos cósmicos que se produce una vez cada milenio y que inundó la tierra con partículas de alta energía en el año 993. Esto permitió a los científicos contar anillos adicionales en la madera para determinar el año exacto en que los vikingos cortaron esos mismos abetos y enebros en América, mientras vivían y exploraban el borde del continente. Se encontraron los restos de ocho edificios de césped y madera, incluidos talleres y una forja utilizada para fabricar herramientas de hierro. Los expertos consideran que Lans-Homedo era una base para futuras exploraciones, un sitio donde los nórdicos podrían pasar el invierno, reparar los barcos o almacenar provisiones y comerciar con bienes. Estos lugares se describen en las sagas como puntos clave en las aventuras de exploradores como Ericsson en Vinland. La madera era fundamental para los nórdicos en Terranova, proporcionaba combustible para calentarse y cocinar, así como material para construir edificios y los famosos barcos vikingos. Seleccionaron tres artefactos de madera que sabían que fueron producidos por vikingos, no sólo porque se encontraron en el contexto del sitio, sino también porque mostraban marcas claras de haber sido cortados y moldeados con herramientas de metal, que no eran utilizadas todavía por los residentes nativos del área. La duración de la ocupación aún no está clara, aunque pudo haber sido una década o menos, y tal vez cien personas estuvieron presentes en un momento dado. Sus estructuras eran prácticamente iguales a los edificios nórdicos de Groenlandia e Islandia. Las sagas islandesas de los vikingos hablaban de intrépidos viajeros que viajaron incluso más allá de Groenlandia, a un lugar misterioso al que llamaron Vinland, que fue descrito en detalle. Inspirándose en las sagas los investigadores buscaron durante años rastros de vikingos en América, pero no fue hasta los años sesenta que Lance Omedo demostró por fin que los cuentos de los nórdicos en América del Norte eran ciertos, al igual que Point Rosé, que es el segundo lugar encontrado donde existen evidencias de asentamientos vikingos en el nuevo mundo. Dejaron pistas, huesos, artefactos, telas y otros restos con las que los científicos aún están reconstruyendo esta parte de su historia. Unas estatuas que cantaban al amanecer. Los colosos de Memnón son dos estatuas de piedra del faraón Amenhotep III que se encuentran frente al templo mortuorio en ruinas del mismo Amenhotep, el templo más grande de la necrópolis de Tebas. Han existido desde 1350 a.C. y eran bien conocidos por los antiguos griegos y romanos, así como por los primeros viajeros y egiptólogos modernos. Las estatuas gemelas, hechas de bloques de arenisca de cuarcita, representan a Amenhotep III sentado, con las manos apoyadas en las rodillas y la mirada hacia el este, hacia el río. En el año 27 a.C. se sabe que un gran terremoto destrozó el coloso del norte, colapsándolo de cintura para arriba y agritando la mitad inferior. Después de este evento, se decía que la mitad inferior restante de la estatua cantaba en varias ocasiones, siempre dentro de una o dos horas después del amanecer. El informe más antiguo que aparece en la literatura es el del historiador y geógrafo griego Estrabón, quien dijo que escuchó el sonido durante una visita en el año 20 a.C., un momento en el que aparentemente ya era bien conocido. La descripción variaba. Estrabón dijo que sonaba como un golpe, Pausanias lo comparó con la cuerda de una lira rompiéndose, pero también fue descrito como un silbido. Algunos creían que era buena suerte escuchar la estatua cantar, mientras que otros opinaban que la estatua era un oráculo. Teniendo todo esto en cuenta, los colosos de Memnón eran una atracción turística popular y muchos viajeros antiguos los visitaban, incluidos varios emperadores romanos. Uno de ellos fue Septimio Severo, que rinó entre finales del siglo II d.C. y principios del III. La verdad es que las estatuas no siempre cantaron y ya no cantan. Una de las colosales estatuas cantó después de que un terremoto destruyera parte de ella, pero antes de eso no había ningún sonido. Los investigadores y científicos creen que la causa del sonido se debió al efecto del calor sobre la humedad, en la piedra grande y agrietada. La evidencia que cuando Septimio Severo reparó los daños del terremoto, el sonido desapareció por completo. El resplandor azul en la batalla de Shiloh. La batalla de Shiloh se libró el 6 y el 7 de abril de 1862 en el suroeste de Tennessee, en Estados Unidos. Una vez terminada la batalla, muchos soldados tuvieron que esperar en un campo embarrado hasta dos días para que los médicos llegasen a ellos y los tratasen en el hospital de campaña. Y al caer la noche, algunos de ellos notaron que sus heridas comenzaban a brillar de un color azul verdoso. Los médicos observaron que algunos soldados cuyas heridas emitían una luz azul pálida se recuperaban mucho mejor. Experimentaban tasas más bajas de infecciones y tenían una mayor tasa de supervivencia. Casi 140 años después, en el año 2001, Bill Martin, un joven de 17 años interesado en el conflicto de la guerra civil estadounidense, y su amigo visitaron el lugar y se involucraron en el caso gracias al apoyo de la madre de Bill, que era microbióloga. Lo que se suponía que era una intervención angelical, fue en realidad provocada por una bacteria del suelo llamada Photorhabdus luminescens, o P. luminescens, que vive dentro de nemátodos, gusanos parásitos que se esconden en los vasos sanguíneos de las larvas. Una vez que encuentran un huésped ideal, los nemátodos vomitan las bacterias produciendo una sustancia química que mata al huésped, a los microorganismos y a los patógenos circundantes, creando así un pálido resplandor. Lo interesante es que estas bacterias no sobreviven a la temperatura normal del cuerpo humano, pero como los soldados estuvieron en tierras lluviosas y fangosas durante largos periodos de tiempo, su temperatura corporal se había reducido drásticamente. Los barcos y aviones no desaparecen con más frecuencia en el Triángulo de las Bermudas. Aunque el Triángulo de las Bermudas no está marcado en ningún mapa mundial, la zona sigue siendo conocida como uno de los lugares más misteriosos del planeta. La región que incluye aproximadamente la costa sureste de los Estados Unidos, las Bermudas y las islas de las Antillas Mayores, es famosa por tragarse barcos, aviones y pasajeros desprevenidos hacia las profundidades sin dejar rastro. Vincent Gaddis nombró por primera vez a estas misteriosas aguas Triángulo de las Bermudas en el año 1964, cuando informó que cientos de barcos y aviones habían desaparecido en las siniestras aguas. Si bien la terminología de Gaddis impulsó el interés en el área, a mediados del siglo XIX ya habían comenzado los rumores de accidentes extraños en la región. Se dice que en la zona han desaparecido más de 50 barcos y 20 aviones y, en algunos casos, incluso misiones de rescate durante las búsquedas en el Triángulo. Desde entonces se ha convertido en un elemento básico de la cultura pop y en el foco de varias películas y libros. Además de las numerosas historias que involucran barcos y aviones civiles que repentinamente desaparecen del radar, dos historias distintas de desapariciones involucran a buques militares de los Estados Unidos. En ambos casos el gobierno estadounidense no dio ninguna explicación sobre las desapariciones y nunca se encontraron restos. En 1974 el autor Charles Berlitz incitó aún más los rumores en su libro El Triángulo de las Bermudas, sugiriendo incluso que la ciudad perdida de la Atlántida podría estar escondida en esas aguas profundas. Pero el verdadero misterio del Triángulo de las Bermudas es por qué la gente todavía está tan ansiosa por creer en él. En 1975 el bibliotecario y piloto Lawrence David Cush publicó su investigación sobre este fenómeno. Cuando revisó los informes oficiales sobre barcos que los autores paranormales habían descrito como desaparecidos inexplicablemente, descubrió que generalmente se hundían con mal tiempo o sufrían accidentes explicables, y que a veces incluso se recuperaban sus restos. Si bien los cuentos espeluznantes crean grandes historias, también exageran los accidentes misteriosos en la región en comparación con el resto del mundo. En el año 2013 un estudio encontró que el Triángulo de las Bermudas ni siquiera se encuentra entre los diez lugares más peligrosos del mar. Los aviones y barcos no desaparecen con más frecuencia en la zona rumoreada que en cualquier otro lugar del océano Atlántico, y es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Del mismo modo, la Guardia Costera de los Estados Unidos señala que el servicio no reconoce la existencia del llamado Triángulo de las Bermudas como un área geográfica de peligro específico para barcos o aviones. Y dice que después de revisar los accidentes no se ha encontrado nada que no se puede explicar. Una de las razones del elevado número de incidentes es simplemente que es una de las zonas marítimas más transitadas y pobladas del mundo, lo que naturalmente provoca un elevado número de incidentes debido al gran número de embarcaciones. El área también es un punto crítico de huracanes, lo que fácilmente podría explicar muchas de las anomalías. ¿Qué era el kunga, el primer animal híbrido creado por la humanidad? Entre los arqueólogos, el kunga es conocido como una de las primeras bestias de carga. Ahora la investigación del ADN sugiere que este sorprendente equido también puede haber sido el primer animal híbrido creado por las personas. Según los textos cuneiformes, el animal era considerado un símbolo de estatus y riqueza. El kunga debe este prestigio a su utilidad, su tamaño y fuerza lo convertían en una alternativa favorable a los asnos y podía usarse para tirar de todo, desde carros hasta arados. La economía construida en torno a la cría y venta de estas bestias de carga era considerable y compleja. Los textos supervivientes muestran que las ciudades de Sumeria, Siria y Ebla importaron sus kungas de un lugar en particular, un centro de cría en Nagar, en el norte de Mesopotamia. No está claro dónde se originó el kunga. Los mosaicos y tablillas que describen el animal no ofrecen información sobre su composición genética. El complejo funerario de Hum el Marra se encuentra a unos 55 kilómetros al este de la actual Alepo. Los costosos y elaborados obsequios funerarios sugieren que los hombres y mujeres enterrados aquí formaban parte de las familias más influyentes de la antigua Mesopotamia. Junto a los cadáveres, los arqueólogos encontraron vasijas de plata, armas y adornos de bronce. Pero también estaban presentes los esqueletos de 25 équidos machos. Las características únicas de los esqueletos sugieren que podrían ser las mismas criaturas a las que muchas fuentes se refieren como kungas. Sin embargo, tal afirmación requería pruebas científicas antes de poder formularse con algún grado de certeza. Clasificar todos estos restos ha sido un desafío en gran parte porque no estamos seguros de cuán diversa era su población en Mesopotamia durante aquel periodo. En el año 2022, un grupo de paleogenetistas del Instituto Jacques Monod de París estudió los genomas de restos de Kunga de 4.500 años de antigüedad recuperados en Hum el Marra. El ADN de Kunga fue secuenciado y comparado con otros équidos para determinar su posición en el árbol genealógico. Para aclarar si los entierros de Telum el Marra contenían los restos de híbridos simbólicamente importantes a los que se hace referencia en numerosas tablillas cuneiformes como Kunga, los investigadores compararon los genomas de los restos de Hum el Marra con muestras de équidos recuperadas en una época temprana, como el yacimiento neolítico en Gobekli Tepe, así como muestras de asno salvaje sirio que se habían conservado en el Museo de Historia Natural de Viena. El análisis genético reveló que el Kunga no era una subespecie distinta de équido en absoluto, sino más bien un animal híbrido que se creó cruzando una burra doméstica con un asno macho. Esta afirmación científica se corresponde con la evidencia arqueológica que rodea la historia de los Kunga. Debido a sus genes mixtos, los Kungas nacían estériles. Esto, junto con el hecho de que los asnos eran una especie salvaje, explica la considerable economía detrás de la cría de los Kunga. El ADN de Kunga da pistas de la razón de su popularidad. Tenía toda la fuerza y determinación de un équido salvaje y el servilismo cooperativo de uno domesticado. La versatilidad del Kunga hizo que el animal fuera extremadamente útil para los humanos, y sirvió a Mesopotamia como su principal bestia de carga durante siglos. Desafortunadamente, su reinado no duró mucho y la prevalencia de los Kungas comenzó a disminuir una vez que se introdujeron en la región los caballos domésticos, igual de fuertes pero mucho menos difíciles de reproducir. ¿Qué era la estructura de Porvashin? Como parte de un equipo internacional, los paleogeógrafos de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú y del Instituto de Geografía de la Academia de Ciencias de Rusia determinaron la fecha exacta de fundación de la fortaleza por Porvashin en Tubá. Utilizando una nueva modificación de la datación por radiocarbono, los científicos descubrieron que la construcción de la fortaleza comenzó en el verano del año 777, y su finalidad no era ser una fortificación, como se pensaba anteriormente, sino ser un monasterio maniqueo. Porvashin, que significa casa de arcilla, se encuentra en una pequeña isla en el centro de un lago remoto en Tubá, la república rusa natal de los Shoryu, en lo alto de las montañas de Siberia y a 32 kilómetros de la frontera con Mongolia. Se cree que fue construido por los oigures, el pueblo nómada que alguna vez gobernó gran parte de Mongolia y el sur de Siberia. Porvashin ocupa un sitio de tres hectáreas y tiene los restos de más de 30 edificios dentro de unos muros que sobreviven, que miden hasta 12 metros de altura. Se llevaron a cabo excavaciones a gran escala en la zona y los arqueólogos han revelado un hecho interesante. El complejo no se utilizó en absoluto después de su construcción. Por este motivo el estrato cultural dentro de la fortaleza era muy pobre. Durante mucho tiempo se había interpretado el lugar como una residencia real o una fortaleza, pero no se ajustaba al plano típico de tales estructuras. Una pista sobre el posible propósito monástico de la isla provino de las maderas del sitio, fechadas mediante dendro-cronología en el periodo comprendido entre el año 770 y el 790, la época en la que el emperador Bogu se convirtió a la religión del maniqueísmo bajo la influencia de China y que luego hizo religión oficial del imperio uigur. Porvashin debe su desaparición a una serie de desastres. Hay evidencia de al menos un terremoto que dejó grandes grietas en los muros y bastiones, tal vez incluso antes de que se completara la construcción del monasterio. Los intentos de reparar el daño son evidentes en la segunda capa de yeso aplicada a algunas de las paredes agrietadas. En el año 779 se produjo un golpe anti-maniqueo, durante el cual el gobernante fue asesinado. Al final el lugar fue destruido por un incendio. Porvashin nunca fue reconstruido y probablemente duró muy poco, posiblemente porque los uigures fueron derrotados por tribus locales poco después de su conversión al maniqueísmo y expulsados de la región. Las cataratas rojas de la Antártida Hace más de 110 años el geocientífico Griffith Taylor descubrió una cascada única durante una expedición a la Antártida. El agua clara del deshielo que fluye desde debajo del glaciar se vuelve rojo sangre cuando entra en contacto con el aire. Estas cataratas han desconcertado a los científicos desde su descubrimiento. Inicialmente el color se le atribuía a las algas rojas, pero un estudio en el Journal of Glaciology descubrió su verdadero origen utilizando un radar para escanear las capas de hielo de las que emana el río. Ubicadas en los valles secos de Magmurdo en la Antártida, las cataratas brotan del glaciar y el líquido burbujea desde las fisuras en la superficie del glaciar. Hasta ahora el flujo era un misterio, ya que de la temperatura media es de menos 17 grados centígrados y en la superficie se pudo observar poco derretimiento de los glaciares. Las imágenes desde debajo del glaciar ayudaron a resolver este misterio, revelando una compleja red de ríos subglaciales y un lago subglacial, todos llenos de salmuera con alto contenido en hierro, lo que le da a las cataratas su tinte rojizo. Según el estudio, la composición de la salmuera explica el hecho de que fluya en lugar de congelarse. El lago debajo del glaciar tiene una consistencia inusualmente salada y debido a que el agua salada tiene un punto de congelación más bajo que el agua pura y libera calor al congelarse, derrite el hielo, lo que permite que los ríos fluyan. ¿Por qué era tan duradero el cemento romano? Los antiguos romanos eran maestros de la ingeniería y construyeron vastas redes de carreteras, acueductos, puertos y enormes edificios, cuyos restos han sobrevivido durante dos milenios. Muchas de estas estructuras se construyeron con hormigón. El famoso panteón de Roma, que tiene la cúpula de hormigón no reforzado más grande del mundo y que fue inaugurado en el año 128 después de Cristo, todavía está intacto y algunos antiguos acueductos romanos todavía suministran agua en la ciudad de Roma en la actualidad. Los investigadores han pasado décadas tratando de descubrir el secreto de este antiguo material de construcción, particularmente en estructuras que soportaron condiciones especialmente duras, como muelles o alcantarillas o aquellas construidas en lugares sísmicamente activos. Si se examinan más de cerca, estas muestras antiguas también contienen pequeñas y distintivas características minerales de color blanco brillante a escala milimétrica, que han sido reconocidas durante mucho tiempo como un componente omnipresente de los hormigones romanos. Estos trozos blancos, a menudo denominados clastos de cal, se originan a partir de la cal, otro componente clave de la antigua mezcla de hormigón. El nuevo estudio, que antes se había descartado como prueba de prácticas de mezcla descuidadas o de materias primas de mala calidad, sugiere que estos diminutos clastos de cal dieron al hormigón una capacidad de autocuración no reconocida anteriormente. Si los romanos pusieron tanto esfuerzo en fabricar materiales de construcción, siguiendo todas las recetas detalladas que se habían optimizado a lo largo de los siglos, ¿por qué pondrían tan poco esfuerzo en la producción de un producto final bien mezclado? Tenía que haber más en toda esta historia. ¿Era posible que los romanos hubieran utilizado directamente la cal en su forma más reactiva, conocida como cal viva? El examen espectroscópico proporcionó pistas de que se habían formado a temperaturas extremas, como se esperaría de la reacción exotérmica producida al usar cal viva en lugar o además de la cal apagada en la mezcla. Los beneficios de la mezcla en caliente son dobles. Primero, cuando el concreto en general se calienta a altas temperaturas, se permiten reacciones químicas que no son posibles si sólo se usa la cal apagada. Y en segundo lugar, este aumento de temperatura reduce significativamente los tiempos de curado y fraguado, ya que todas las reacciones se aceleran, lo que permite una construcción mucho más rápida. Para demostrar que este era efectivamente el mecanismo responsable de la durabilidad del hormigón romano, el equipo produjo muestras de hormigón mezclado en caliente que incorporaban formulaciones tanto antiguas como modernas. Las agrietaron deliberadamente y luego hicieron pasar agua por las grietas. Y efectivamente, en dos semanas las grietas se habían curado por completo y el agua ya no podía fluir. Un trozo idéntico de hormigón hecho sin cal viva nunca sanó y el agua siguió fluyendo a través de la muestra. Las anotaciones misteriosas en la odisea. Los misteriosos marginales encontrados en una edición del siglo XVI de la odisea de Homero han sido identificados por un estudiante de humanidades digitales. El 24 de abril, la biblioteca de la Universidad de Chicago anunció un concurso para descifrar unas misteriosas anotaciones en los márgenes de una rara edición de la odisea de Homero, impresa en Venecia por Aldo Manucio en el año 1504. Esta fue sólo la segunda edición de la odisea en griego jamás impresa. La primera fue publicada en Florencia en el año 1488. Y este ejemplo en particular pasó por muchas manos, varias de las cuales dejaron notas marginales en varios idiomas en sus páginas. Menos de dos semanas después, la hazaña la logró Daniel Metili, un ingeniero informático, estudiante de archivística y amante en general de las cifras, con la ayuda de la francófona y taquígrafa Giulia Assetta. Había algunos elementos fácilmente identificables en las notas que dieron un buen punto de partida, como algunas palabras garabateadas en francés y la fecha 25 de abril de 1854. A partir de esto, Metili y Assetta pudieron determinar que las notas eran un sistema de taquigrafía en uso en Francia a mediados del siglo XIX. A partir de ese momento, se trataba de identificar la taquigrafía. Identificaron la escritura como una forma de taquigrafía inventada por el autor Jean Coulomb de Thévenot en un libro del año 1789 llamado Método taquigráfico o el arte de escribir tan rápido como el habla. En el sistema de Thévenot, cada consonante y cada vocal tienen una forma inicial y se combinan para formar nuevas formas que representan sílabas, escribió Metili. La alineación vertical es especialmente importante, ya que la posición de una letra encima o debajo de la línea o incluso la longitud de un segmento de la letra puede cambiar el valor del grafema. Esto explica por qué la mayoría de las notas en la taquigrafía de la Odisea están subrayadas. La línea es clave para la transcripción. Pudieron traducir el texto utilizando este cuadro y dos traducciones francesas de la Odisea, una de 1842 y la otra de entre 1854 a 1866. Las notas taquigráficas del texto eran en su mayoría traducciones al francés de frases griegas en la Odisea. Los puquios de Perú. Los puquios son agujeros espirales revestidos de roca ubicados en la región de Nazca en el sur de Perú, la misma zona donde se encuentran las famosas líneas de Nazca. Durante décadas los científicos estuvieron desconcertados sobre el origen y propósito de estas misteriosas estructuras. La datación por carbono no se puede aplicar a los puquios, ya que los materiales con los que se construyeron son idénticos al terreno circundante. Además, al igual que muchas civilizaciones del sur de América, los Nazcas no tenían ningún registro histórico escrito. En el año 2016, un equipo de científicos italianos del Instituto de Metodologías para el análisis ambiental finalmente desveló el misterio de los puquios. Después de analizar numerosas imágenes de satélite, la investigadora Rosa Lasaponara y sus colegas descubrieron que estas estructuras en espiral eran parte de un vasto sistema hidráulico que llevaba agua en canales subterráneos a donde fuese necesario, ya sea para regar cultivos o hacia áreas pobladas como agua potable. Lasaponara describió los puquios como un sofisticado sistema hidráulico construido para recuperar agua de acuíferos subterráneos. Según los investigadores, los embudos en forma de sacacorchos se utilizaron para forzar el viento hacia una serie de canales subterráneos que luego impulsaban el agua a través del sistema hacia las áreas donde era necesaria. Los agujeros en espiral entonces servían como antiguas bombas de agua que suministraban agua a Nazca a lo largo del año. Los Nazca vivían en una zona considerada uno de los lugares más áridos del planeta, donde las sequías pueden durar años. Pudieron sobrevivir y prosperar en este duro lugar utilizando los puquios para su suministro de agua. Y además la investigación de la saponara también demostró que las personas que construyeron los puquios estaban extremadamente organizadas y altamente avanzadas técnicamente. Estos agujeros en espiral revestidos de roca se construyeron tan meticulosamente que varios de ellos todavía podrían funcionar a día de hoy. ¿Por qué se extinguió el primate más grande? El gigantobitecus se ha vuelto popular en los círculos de criptozoología como la identidad del yeti tibetano, el pie grande americano o sasquatch, almasti de las montañas del Cáucaso o el orang pendek en Sumatra u otras criaturas parecidas a simios de folclore local, como una creencia transmitida de generación en generación. Si bien en general se acepta que Gigantobitecus fue el primate más grande que jamás haya vagado por la Tierra, los pocos fósiles que tenemos nos brindan una imagen muy poco clara de su verdadero tamaño. Los expertos dicen que medía entre 1,8 y 3 metros de altura y que pesaba entre 200 y 500 kilos. Tampoco pueden decir con certeza cuánto tiempo existió el Gigantobitecus, aunque opinan que el simio gigante existió hace entre 9 millones y 100.000 años. Los únicos registros fósiles son cuatro mandíbulas inferiores parciales y quizás mil dientes, el primero de los cuales apareció en la década de 1930 en una botica de Hong Kong, donde se vendían como dientes de dragón, que los practicantes de la medicina tradicional china creían que podía curar una variedad de enfermedades. Los dientes examinados procedían de China y Tailandia, entre ellos el primer ejemplar de Gigantobitecus descubierto en 1935 por el paleoantropólogo Gustav Heinrich Ralph von Konigswald entre una colección de fósiles de una farmacia china. Estos restos son insuficientes para decir si el animal era bípedo o cuadrúpedo y cuáles serían sus proporciones corporales. Su primo más moderno es el orangután, pero se desconoce si el Gigantobitecus tenía el mismo tono rojo o era negro como un gorila. A pesar de la incertidumbre, los investigadores creen haber dilucidado al menos un misterio que rodea al primate. ¿Por qué se extinguió? Según ellos, el simio se extinguió debido a su incapacidad de adaptación. No logró adaptarse a comer hierba de sabana después de que el cambio climático afectase a su dieta preferida de frutas en el bosque. Al estudiar el esmalte dental de los fósiles determinaron que el Gigantobitecus era exclusivamente vegetariano, pero no se alimentaba únicamente de bambú como otros habían sugerido. Esta dieta restringió el hábitat de los primates a los bosques. Sin embargo, durante el Pleistoceno, grandes áreas de paisajes boscosos en China y donde vivía el Gigantobitecus, se convirtieron en sabanas. Y esto tuvo un gran impacto en las fuentes de alimento del simio, lo que lo llevó a su extinción antes de que pudiera adaptarse a aquella nueva dieta. ¿Qué más había en el cemento de los mayas? Las selvas tienen un clima duro para que cualquier estructura hecha por el hombre sobreviva con su intenso sol tropical y su altísima humedad. Pero las estructuras de una civilización maya pasada, que prosperó en el Valle de Copán en Honduras desde el siglo V hasta aproximadamente el siglo X, de alguna manera fueron capaces de sobrevivir. El uso de piedra caliza en yeso es una práctica que apareció por primera vez en el Levante alrededor del año 10.000 a.C. y es una técnica que probablemente haya sido descubierta de forma independiente por otras civilizaciones a lo largo de la historia. Si bien este sencillo procedimiento parece relativamente omnipresente en todo el mundo antiguo, algunas sociedades dieron un par de pasos adicionales con inmensos beneficios estructurales. Uno de los ejemplos más sorprendentes de la historia proviene de los antiguos romanos, que utilizaban cal viva mezclada en caliente para crear calcio reactivo que casi podía autocurarse con el tiempo. Y de manera similar, los mayas del Valle de Copán agregaron su propio estilo. Específicamente agregaron savia de los árboles cercanos. Los científicos utilizaron todo tipo de métodos de alta tecnología para examinar fragmentos tomados del Valle de Copán, incluida la microscopía electrónica, la difracción de rayos X y la microscopía de luz polarizada. También encontraron referencias a que el mortero de cal maya se elaboraba con una especie de agua proveniente de la corteza de algún árbol, en un texto escrito por un obispo que vivió en el siglo XVI. Pero la prueba final llegó después de consultar a los descendientes mayas que vivían en la zona. Los científicos extrajeron la savia necesaria de los árboles cercanos de Chukum y Giote y se propusieron hacer su propio yeso maya. Después de introducir savia durante el apagado, la parte del proceso donde se agrega agua a la calviva, y dejar que la mezcla se enfriara, los científicos analizaron los resultados y descubrieron que la estructura cristalina era muy similar a su contraparte antigua. Y al igual que el material antiguo, este yeso tenía mayor plasticidad y resistencia a la intemperie, similar a los biominerales que se encuentran en el cemento moderno y en las conchas de las ostras. Esto permitió que los edificios y los monumentos de los mayas resistieran el clima y el tiempo. Las enormes piedras de Angkor Wat Lo que alguna vez fue una gran metrópolis es ampliamente conocida en todo el mundo por albergar el impresionante templo de Angkor Wat. Este complejo religioso fue construido por el rey Suryavarman II durante el siglo XII en honor a Vishnu, un dios hindú. Sin embargo, más tarde se convirtió en un templo budista alrededor del siglo XIV. Y a lo largo de los años, los arqueólogos se han preguntado cómo se transportaron entre 5 y 10 millones de ladrillos utilizados para construir el templo desde una montaña cercana hasta el complejo del templo. Los expertos solían creer que las enormes piedras eran transportadas al lago Tonle Sap a través de canales y luego remadas por otro río hasta los templos. Sin embargo, esta ruta era muy poco práctica y ardua, abarcando 87 kilómetros. Además, las piedras habrían sido remadas contra la corriente desde el lago Tonle Sap hasta Angkor Wat. El investigador, Estuo Uchida de la Universidad Waseda de Japón, y su equipo querían resolver el misterio de una vez por todas. Tras inspeccionar la zona y estudiar imágenes de satélite, descubrieron 50 canteras y una nueva ruta formada por una red de cientos de carreteras y canales. Esta ruta tenía sólo 35 kilómetros y era mucho más práctica y menos exigente. También ayudó a explicar cómo la gente de Angkor pudo construir una estructura tan compleja en un periodo de tiempo relativamente corto. Gracias por ver el video.